Si quieres que te quiera con todo mi querer Firmó un papel en blanco como carta poder Para poder decir a todos mis amigos Que esos ojitos negros no más vanían de ser No más vanían de ser ¡Fírmelo, fírmelo! Si quieres que te quiera con todo mi querer Firmó un papel en blanco como carta poder Porque quiero tener No más van y no más Tu cara tan bonita Y todo lo demás Y todo lo demás No más muy perdido, Pancho No quiero tus promesas así en forma verbal Firmó un papel en blanco ya ves que soy formal Si no sabes firmar tu huella digital En un papel en blanco la puedes estampar A mí no te me vas A mí no te me vas